Adelanto del libro del excomandante en jefe del ejército Ricardo Martínez, duras críticas a las violaciones de derechos humanos en dictadura. El máximo jefe del ejército hasta 2022, Ricardo Martínez Menanteau, critica duramente lo acontecido durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet en el libro que lanzará este martes 29 de agosto en la Universidad Católica. El volumen recorre la historia del ejército, en distintas áreas, en los últimos 50 años. Cuando aún estaba a la cabeza de la institución castrense, Martínez publicó en la web del ejército un documento en el que sostenía que episodios como la caravana de la muerte, entre otros hechos, afectaron, gravemente, a la institución. Ese texto fue removido de la web poco después de que el general dejó la comandancia. Ahora, en su libro Un Ejército de Todos, 2023, J. César es editor, vuelve a criticar la misión de la comitiva que encabezó el general Sergio Arellano Stark, junto con condenar las torturas y las desapariciones de detenidos. El texto, según escribe Martínez, tiene como objetivo destacar episodios que, en muchos casos, vulneraron ciertos preceptos morales individuales e institucionales y principios de responsabilidad militar. Ciper ofrece a sus lectores un fragmento del capítulo cuarto del libro, referido a los casos de violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Capítulo cuarto. Los derechos humanos en el gobierno cívico-militar, 1973 a 1990. El 11 de septiembre de 1973 los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de orden deciden llevar a cabo un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Salvador Allende y asumir la conducción del país como resultado de la grave crisis imperante. Este hito histórico, cuyas reverberaciones se sienten hasta nuestros días, marca el inicio de una nueva etapa institucional en materia de doctrina militar y derechos humanos. Este contexto excepcional obligó a los integrantes del Ejército a enfocar sus años de formación y sus valores en actividades inéditas y diversas, todo ello en un ambiente nacional de gran tensión y polarización. El Ejército tuvo que realizar un gran despliegue para cubrir con su personal todas las funciones requeridas, desde el más alto cargo hasta las labores más sencillas, incluso debiendo recurrir al empleo de reservistas en los primeros tiempos. Algunos fueron destinados a tareas gubernamentales, otros fueron comisionados a actividades de inteligencia nacional o política, no militar, y un tercer grupo, mayoritario, siguió en sus labores militares rutinarias. Este relato no pretende analizar caso por caso lo sucedido, sino que destacar acontecimientos que pusieron en jaque y en muchos casos, vulneraron ciertos preceptos morales individuales e institucionales y principios de responsabilidad militar. La caravana de la muerte, uno de los episodios más condenables en materia de derechos humanos durante el gobierno militar fue el paso del general Sergio Arellano Stark y su comitiva por diversas guarniciones del norte y sur del país durante el mes de octubre de 1973 con supuesto fin de revisar y agilizar los procesos de los presos políticos. Dicha comitiva, conocida hasta nuestros días como la caravana de la muerte, dejó tras de sí la huella lacerante de ejecuciones masivas, decenas de individuos que fueran sacados de las cárceles, fusilados de manera sumaria, sin su derecho a un debido proceso. Es por esto que el 29 de agosto de 2023 a las 6.30 de la tarde llamamos a manifestarnos en contra del mentira Martínez.